Y es que no hay donde pararme aquí Ah, creo que allá adelante ya hay No viene nadie, ¿verdad? No viene nadie, ¿verdad? Voy a ver si me dejan pasar hoy Ya me paro, ahora sí ¡Mira ahí este puto! Otra vez me volvió a... No, me volvió a echar el camión encima Voy a ser guardado aquí, me voy a regresar y los voy a voltear a ver qué pasa A ver si no me banean Ay, déjalo Sí, bueno, acá me doy la vuelta otra vez Es lo más seguro que te van a... Mira, y no, no me dejan pasar No me dejan pasar Me echan el camión siempre encima Vengo en el lado Oh, sí, sí, sí Ahora deja cargo mi auto guardado ¿Y hoy cómo hacemos entonces? Eh... Pues es... A ver, si quieres... Bueno, inténtale rebasarlos, a ver si puedes Si no, pues ya nos vamos por otro lado Ya estoy acá adelante otra vez Pues es... No me dejan pasar Este güey, mira, ahorita Voy a pasar y me echa el camión encima otra vez No me dejan pasar Y lo que no quiero es chocarlo porque lo voy a reportar ahorita y... Ah, ya... Sí, ya lo grabé y... Y voy a hacer el reporte Voy a hacer el reporte Mira, mira, ahí... Mira, mira, ahí... Ya lo volteó un güey y le... Jeje Dice que lo está grabando ese Sí, pues que lo grabe más el pendejo Ah, también lo están grabando a él, ¿ya viste? Sí ¿Y no? Sí, ya me aparecen en el mapa ahora sí Hijo de puta No me dejan pasar, me echa el camión encima cuando voy a pasar Ah, ya los veo Aquel güey... Viene bien despacito Aquel quedó volteado el güey y el otro Su compañero de este güey Ah... Ah, mejor este sí lo puedes rebasar, ¿no? No, sí, siempre me echa el camión encima Mira, mira... ¿Ves? Ah, sí Ya, me chocó otra vez Ah, pero ya ahí te... A ver, ahí voy Ya quedé trabado aquí Ya quedé trabado aquí Mmm... Sí Ah, ya se salió No, no, no... No... No, no, no... No, no...